...hablar de este tema. Ahora nos vamos rápidamente al Congreso de la Nación. Está nuestra compañera Angie Anglesio y está también Miriam Blackman, diputada del Frente de Izquierda en este momento. A ver, ¿la escuchamos? Escuchamos. Cristian Castillo, ahí está. Lo escuchamos. Nadie te puede sostener, más que Patricia Burry, que hay que instaurar un Estado policial en Argentina al servicio de que no se pueda protestar contra este plan de saqueo. Y sin embargo, Patricia Burry viene, lo dice, no pasa nada y no se debate en la comisión de legislación penal, la que te debería tomar el tema. Bueno, en nuestro caso, como bien decía Miriam, vamos por el rechazo y creo que ese rechazo se está expresando cada vez más masivamente en las calles. Ayer fueron las movilizaciones en todo el país del sector de la cultura y el día 24, en el contexto del paro nacional, vamos a ser cientos de miles los que en todo el país vamos a estar en las calles para decirle no al DNU, no a la ley ómnibus, sino a toda la justa de mil. Cada vez se conoce el índice de precios del consumidor, se prevé que sea un 25 o un 30%, ¿qué opina de eso? Que es una vergüenza, Javier Miley hizo campaña electoral, yo estuve con él en el debate presidencial y uno de los lemas de su campaña, el que iba a destruir, con esa pose agresiva que siempre tiene, que él iba a destruir agarrotazos la inflación, que en dos minutos terminaba con la inflación y ahora dice que si hay un 30% de la inflación, es un numerazo. Bueno, la verdad es que él tiene que explicar por qué cambió de idea y por qué mintió tanto en la campaña electoral. A mí no me parece un numerazo el 30%, no me parece un numerazo el 25%, sí le parece un numerazo que lo juegue a la quiniela, pero que no juegue con el bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Breckman. Acá se retiraba de las comisiones del Congreso. Buenos días, Agus. Ahí estás, Angie. No los estoy escuchando, disculpen. Listo, nuestro compañero trabajando en vivo entonces desde el Congreso. Angie, no sé si nos escuchás, pero quería consultarte quiénes van a estar hoy. Ahora sí, ahora te escucho, Agus. ¿Quiénes van a estar hoy de los referentes del Gobierno Nacional? Dando explicaciones como lo hicieron en la jornada ayer Guillermo Franco, Patricia Burrich. ¿Ya se sabe quiénes van a asistir? Sí, exactamente. Mirá, recién registramos los ingresos de distintos disputados de todas las áreas, pero ya entró, por ejemplo, Leonardo Cifeli, Leo Cifeli, que es el referente de cultura. Disculpame. De cultura, porque hoy a las 11.30 va a ser uno de los temas que se va a abordar. También va a venir Carlos Torrendel, que es el referente de educación, para abordar todo lo que va a ser el tema de los vouchers, de la reforma universitaria, que es un tema bastante candente en el día de hoy. Otro de los temas, niñez y familia, que estará abordado por Pablo de la Torre, que es el referente de esta área. Y finalmente vendrá Guillermo Ferraro a las 14 horas para hablar del tema transporte, concesiones y también terminar lo que no se logró, finalizar ayer. Justo hoy te comentaba que estuvieron hasta las 2 de la mañana y que quedó pendiente todo lo que es la parte económica, que es una parte que ayer llevó a muchas discusiones, muchas chicanas, muchas polémicas, muchas peleas acá en las comisiones. Y que esto se va a reanudar a las 14.30 horas y volverán a tratar los temas que ayer no se lograron evitar. Evacuar, perdón. Porque hasta más o menos las 12 de la noche se le había pedido al diputado José Luis Espert que finalizara, dijo, no, vamos a seguir. Pero bueno, cuando llegaron ya las 2 y media de la madrugada, dijo, bueno, sí, vamos a cortar acá y esto se va a retomar a las 14.30. Entonces hoy vamos a ver muchísima, muchísima, porque se van a juntar dos comisiones distintas acá en las comisiones del Congreso. Los temas hoy pasan por educación, niñez y familia, infraestructura y transporte. Obviamente se espera otra jornada larga en este debate en comisiones de la Ley Omnibus. Angie, estamos pendientes, llamanos cualquier novedad que haya ahí en el Congreso Nacional.